Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Y el león se ve tristón, quiero saber la razón. Y se compren los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico del zoo, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animales el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El Zoológico del Zoo! Episodio de hoy, la bomba de contaminación. ¡Qué bueno que me llamaste nuevamente, Calor! ¡Necesito actualizaciones! ¿Lograste salir del zoo sin que nadie te viera? ¡Hola! ¡Hola! El señor Calor estaba hablando con una mujer. Pero, ¿quién es ella? Qué extraño. Yo conozco esa voz de algún lugar. ¿De dónde? Con las pruebas de que el zoológico está realmente contaminado, tendré que llevarme a todos los animales a otro lugar. ¡Mara Mariana! ¡Uno, dos! ¡Vamos, chicos! ¡Háganlo! ¡Desenróllenla hasta el final! ¡Eso! ¡Llegando, llegando, llegando! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Qué bueno que descubrimos todo antes de que el señor Calor arruinara la boda! ¡Tu hermano tiene corazón mineral, señor helado! ¿Ah? ¡Ah! ¡Corazón de piedra! ¡Es verdad! ¡Eh! ¡Sol! ¡Disculpa a mi hermano! ¡Esas cosas que hizo fueron horribles! ¡Jamás haría eso! Chicas, es que jamás tendría cosas de piel de caimán. ¡No se puede! Está bien, no tienes que disculparte. La verdad, creo que todo eso nos hizo más fuertes. Como el caparazón de Mirela y Teobaldo. ¡Hola, amigo! ¡Llegamos para la boda! ¡Llegaron! ¡Yo voy a tocar! Nos perdimos de alguna cosa. Ah, digamos que se perdieron de todos los preparativos de la boda. ¡No, no, Mimi! Código chinchila, cambio. ¿Qué está sucediendo? ¡Calmazón, tú quédate aquí! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Helo, vengan conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Helado, no! ¡Espera! ¿Qué es esto? Es Mara Mariana. ¿Es Mara Mariana? Precisamente preciso. El señor calor le llamó a ella. Sí, y todas las monedas que encontramos tienen ese símbolo. M.M., que ahora sabemos es de Mara Mariana. Chicos, ¿quién es Mara Mariana? Es la villana más grande que hemos enfrentado. Es una coleccionista de animales que intentó robar todos los animales que había aquí en el zoológico. ¿Pero qué es lo que querrá ahora? Solo hay una forma de descubrirlo. Tenías que meterte en mis planes, investigadora entrometida. Pero, ¿tú no eres Mara Mariana? ¡Ah, claro que no! ¿Por qué el diablo todo el mundo me confunde con mi hermana? Se volvió monja Carmelita, está en un retiro de bondad. ¡Ah, pero olvidemos a mi hermana y vamos a concentrarnos en mí! Yo soy Mara Mariana. ¡Un placer! Finalmente nos estamos conociendo cara a cara. Ya descubrimos todo. Sabemos que fuiste tú quien secuestró a Manchas. ¡Ay, buenos días, Mar! ¿Manchas? ¿Qué? ¿Dónde está Manchas? Nos enviaste una tarta con laxante. No es posible. ¿Qué pasó? Acabo de concluir el análisis físico-químico de la tarta y descubrí que tiene vestigios de laxante. ¿Y te disfrazaste de villana de la Superliga? Se acabó, Hiena. Llegó la hora de ser desenmascarada. ¡Entrégate ahora, Hiena, sin gracia! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Envenenaste a mis plantitas! ¡Buenos días, Bonsai! ¡Te odoro! También estaba controlando a Agatha. Me intentó secuestrar con un helicóptero. ¡Agatha, ayuda! ¡Ay! ¡Un collar controlador! ¡Ay! Espera, ven aquí. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Listo! Estás libre de descargas. ¡Ay, entonces fuiste tú! ¡Devuelve a Manchas ahora! ¡Eso fue casi todo, Miriam! También controlé a Jaime, el abogado de tu mamá. Fue él quien presionó a tu mamá para que te llevara a Suiza. ¡Serpiente venenosa! ¡No hables así de las serpientes, Mimi! ¡Por favor! A propósito, señor helado, también soy responsable por hacer que tu exnovia, Melissa, se fuera a estudiar a Ucrania. ¡Serpiente venenosa! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no! ¡Pero tiene que entender que... ¡No, no, no! ¡Fue gracias a eso que conociste a Sol! Sí. ¿Y tú, niño atrevido? También hice que tu mamá estuviera muy ocupada para que tuvieras que cuidar a tu abuelo testarudo. ¿Qué? Nunca vuelvas a hablar así de Edith Chantoshio, ¿oíste? ¡Eso es! Al contrario de su hermana, ella no quiere llevarse a los animales del zoo. Quiere sacarnos a nosotros de aquí. Es por eso que secuestró a Manchas. Para sacar a Suya y a Lila antes que todo mundo. ¡Eres muy lista, jovencita! ¡Claro! Mi plan era sacarlos a todos ustedes del zoo para quedarme con él. Estudié la vida de cada uno de ustedes. Estuve escuchando todo lo que pasaba por ahí. Pero cada vez que estuve a punto de conseguirlo, ustedes lo arruinaban todo. Pues perdiste. Nadie va a salir del zoo. Exactamente. El zoo nunca va a ser de una persona como tú. Lo sé. Y por eso tengo un plan B. Si no puedo tener el zoológico para mí, entonces nadie lo va a tener. Cuando el suelo tiembre, el verde se secará y el agua se oscurecerá. El aire será sofocante y no habrá flores restantes. Los reptiles, las aves y los mamíferos, ninguno sobrevivirá. Si no puedo tener el zoo, nadie lo tendrá. ¿Qué pasó, Malú? ¿Todo está bien? La pesadilla que tuve era eso, lo que va a suceder con el zoo. Va a destruir todo. El verde se va a secar, el agua a oscurecer, el aire será sofocante y no habrá flores restantes. Es una bomba. ¿Una? ¿Una qué? Oí hablar de eso en la facultad. Un laboratorio de química inventó una bomba de contaminación que se entierra en el suelo. Alcanza las capas freáticas y contamina todo a su alrededor. Aquí, lo encontré. Esa bomba sí existe, pero no explota. Inyecta el veneno en el suelo. Como Mara lo hizo con mi bonsai. Tenemos que salvar a los animales. Voy a accionar el plan de rescate. Elo, encárgate de salvar a todas las aves, ¿sí? Entendido, Mimi. Nuno y Malú, ustedes rescaten las plantas del invernadero, ¿sí? Voy a hablar con la policía y con Sue también. Nuno, tenemos que impedir que esa bomba se activaba. ¿Pero cómo vamos a encontrar esa bomba a tiempo? El Suez es gigante. La bomba puede estar en cualquier lugar. Ya sé. Ven conmigo. Mara debe de haber enterrado esa bomba en un lugar donde pasa mucha agua debajo de la tierra. Así, puede contaminar toda el agua que alimenta el zoo. Tenemos que encontrar un mapa hidrográfico del zoo. Busca por aquí y yo busco por allá. ¡Lo encontré! Este no, este no, este no. ¡Es este! Mira. Aquí podemos identificar las regiones del agua subterránea. Mira. Creo que es aquí donde la enterró. Pero aún así es un área muy grande, Manu. Tal vez si tuviéramos algo que nos pudiera ayudar como detectores de bombas. Agatha. Tienes que ir con los otros animales. Ve. Espera, Nuno. Tenemos un detector de bombas. Lo único que necesitamos hacer es darle oler a Agatha un objeto que huela parecido a la peste de la bomba de contaminación. ¿Quién? ¡Ya sé! ¡Tus calcetines! ¡Ah! ¿Mi calcetín? Sí. Es que tu peste es lo más parecido que tenemos con la bomba de contaminación. Ah, está bien. Mejor no. Ven conmigo. Agatha, tienes que encontrar la bomba de contaminación que Manu escondió aquí en el zoo. Eres nuestra última oportunidad. Ven, vamos, Nuno. Ay, 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 esa bomba en el zoo era lo que faltaba. Y ese trueno solo sirvió para asustar porque no está lloviendo. Pero ustedes no se preocupen, Mirela y Tobaldo. Muy pronto ustedes estarán a salvo. Ay, niños. Estupendo. Muy bien. Yo creo que puede dejarlo así. Está mejor. Está mejor así. Está bien. La abuela está metiendo a Tony Quino y a todos los demás dentro de la camioneta. Muchas gracias, Mimi. Ya podemos llevarnos a la serpiente Silviña y a las salamandras. Sí, sí. Entonces vamos. Vamos. Adiós. 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 Mimi para Elo. ¿Cómo está la operación rescate de los animales? Cambio. Elo te escucha, Mimi. Ya llevamos las aves al camión. Solo faltan los flamencos y los patos del lago. Ahora estamos terminando de sacar las plantas del invernadero. Cambio. ¿Y Malú y Nuno están con ustedes? No están aquí, tía Mimi. Les dije que rescataran a las plantas pero desaparecieron. ¿Cómo que desaparecieron? Va a la región de aguas subterráneas. Bien, vamos. Encontró algo. ¡Es la bomba! Eso no. Está pegada a la tierra con las mangueras. Debe ser así que inyecta el veneno en el suelo. Mira el teclado, Nuno. Aquí se debe poner la contraseña para desactivar la bomba. Piensa en un número, Malú. El zoológico tiene 3.209 animales. Mara ha pensado en eso desde hace meses. Ay, no resultó. Y además perdimos cinco minutos. Intenta algún otro número. El teléfono de ella. Bien, Nuno. Voy a poner los últimos cuatro números de su teléfono. No resultó. Es mejor que no se equivoquen de nuevo, mocosos. Mara María Ángela. Solo tienen una oportunidad más. O si no, ustedes mismos van a terminar destruyendo el zoo. Malú, ¿qué es lo que estás haciendo? Pelo muy arreglado. Eso significa que te importa mucho tu apariencia. ¿Qué es esto, mocosa? Líneas de expresión. Pero tan joven. Es señal de preocupación. ¿Y ese collar de oro con un conejo colgado? ¿Será que es tu mascota? ¿Qué estás diciendo, mocosa? Molesta. Apuesto que esas ganas tuyas de tener a todos los animales tiene que ver con ese conejito. ¡Cállate! Malú, se está acabando el tiempo. No sabes nada sobre plumita. ¿Plumita? ¿Entonces esa plumita a quién extrañas, Mara? ¿A ese conejito que no tuviste cuando eras niña? ¡Conejito que no tuve! Mis papás no me dejaron tenerlo. Plumita. Tan blanco como un copo de nieve. Me lo quedé solo un día. Cuando mi papá me descubrió me lo quitó. Mientras tanto, una niña tan chica como tú tiene más de tres mil animales en un zoológico entero. ¡Eso no es justo! ¡No es justo! Sé cómo es eso, Mara. Sentir que todo el mundo está en tu contra. Yo crecí entre la ciudad y Ecovilla. Entre vivir con mi papá y visitar a mi mamá. Claro que lo que siempre quise es que volvieran a vivir juntos. Pero existen cosas que están fuera de nuestro alcance. Sí, también me quedé en recuperación en la escuela. Fue difícil, pero lo superé. Mara, no porque pasan cosas malas tenemos que destruir todo. ¿Por qué no vas hasta la bomba? Usas la contraseña y las desactivas. Sé que puedes hacer cosas mucho mejores que destruir un zoológico entero. Puedes salvar animales. Animales como plumita. Me intentan manipular. No pondré ninguna contraseña. Nosotros no intentamos manipularte. Solo intentamos tener una conversación sincera. Pero ahora ya no la necesitamos. Tengo la contraseña. ¿Cómo es eso? Vi el movimiento de tus ojos mientras observabas las teclas. ¡Malú! ¡Desactivaste la bomba! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Yo regresaré! ¡Nada de que regresarás! Quedas arrestada en nombre de la ley. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres para arrestarme prometida? No solo soy prometida. Soy especialista en reptiles y policía de la Sociedad Protectora de Animales. Sí, ya oíste a Sol. Arrestala, Sol. ¡Guau! Sol es increíble. Pues sí. Ya sé que quiero ser cuando crezca. ¡Eso es Sol! ¡Bien hecho! ¡Malú! ¿Lograste descifrar a Mara y desactivar la bomba? ¡Fue increíble! Lo logramos, Nuno. Salvamos el Sol. ¡Chicos, chicos! ¡Vengan todos a Lara Central ahora mismo! ¡Zoo va llegando! ¡Encontramos a Manchas! Venimos en cuanto recibimos el mensaje del señor helado. No lo van a creer. La policía encontró a Manchas en la mansión de Mara. No, quise decir la mansión que era de su hermana, que se volvió buena. Es una confusión. Entonces, todas las fotos de Manchas por el mundo ¿eran falsas? Completamente manipuladas. Manchas nunca salió de casa de Mara. Ella fue muy creativa. ¡Zoo! ¡Lila! Déjenme presentarles personalmente a Manu. ¡Lila! ¡Malo! Muchas gracias por todo. Después de esta aventura eres oficialmente parte de nuestra familia. Oigan, ¿y dónde está Manchas? Lo dejamos en el recinto. Está salvo junto con su familia. ¡Ay, qué lindas! Y fue así como tú me encantaste con esa forma de ser espontánea. siempre dices lo que piensas. Tú amas la naturaleza. Por primera vez en la vida hiciste que sintiera mi corazón caliente como el sol. Sol, yo te amo. Caliente como el sol es como a 5500 grados Celsius. Creo que está completamente derretido por ella. Gracias, Manu. Gracias, Nuno. Lo que el amor unió nada lo podrá separar. Lo colocaré. Te queda muy bien. Ah, es en este. Sí. Estoy muy nervioso. Solange, Otavio, los declaro marido y mujer. ¡Felicidades! 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 El misterio fue muy difícil de resolver, pero fueron las mejores vacaciones de mi vida. Nuno, cuando vine al zoo, no sabía que iba a encontrar un compañero tan especial como tú. Espero que esta haya sido la primera de muchas aventuras. Puedes contar conmigo, investigadora. Lo importante es que todos estamos juntos y listos para lo que venga. Siempre adelante, confiando en la patita de elefante. Esta noche tuve tres abillas, soñé con una tragedia en el zoo. Mediados animales tu venido, pero el amor nos revela en los secretos. La amistad ayuda a florecer, también la vida nos hace crecer. Los sentimientos forman la raíz, para que el corazón se sienta el más feliz. Ven a nuestra pieza a celebrar, el sol aquí en el zoo volvió a brillar. Ven a nuestra pieza a celebrar, nuestra lucha nunca va a terminar. Ven a nuestra pieza a celebrar, mancha de preso para que nos sobran. Ven a nuestra pieza a celebrar, nuestra lucha nunca va a terminar. A bailar, aquí en el zoo a celebrar, aquí en el zoo a cantar, aquí en el zoo a celebrar, aquí en el zoo a bailar, aquí en el zoo. el zoo. Ven a nuestra fiesta a celebrar, el sol aquí en el zoo volvió a brillar. Ven a nuestra fiesta a celebrar, y nuestra lucha nunca va a terminar. Ven a nuestra fiesta a celebrar, mancha de resoto al fin a sobrar. Ven a nuestra fiesta a celebrar, nuestra lucha nunca va a terminar. A bailar, aquí en el zoo El zoo de SUV a celebrar, aquí en el zoo del zoo A cantar, aquí en el zoo de SUV a celebrar, aquí en el Zoo de SUV A bailar aquí en el show de surf, en el show de surf.